Al menos 10 personas murieron y 40 resultaron heridas en un accidente de tren en el estado de Karnataka, en el sur de la India. El accidente ocurrió la mañana de este viernes al descarrilarse 9 vagones del tren a 45 kilómetros de la ciudad de Bangalore. La causa del hecho fue una roca que cayó sobre la vía, indicó el ministro de ferrocarriles del país asiático, Suresh Prabhu, en su cuenta de Twitter. Las operaciones de rescate continúan por lo que podría aumentar el número de víctimas. La India cuenta con la red de ferrocarril más extensa del planeta.